Bienvenidos chicos y chicas, chicos de YouTube a un nuevo vídeo de Church in the Darkness, continuamos con un nuevo juego, vamos a intentar buscar, tenemos ya tres finales, tres vídeos, tres finales diferentes y también vamos a intentar hoy encontrar una tumba vacía o hablar con Teresa, con Teresa e intentar encontrarle los documentos, ¿vale? Eso sería mi idea de hoy, más o menos alguna de las dos cosas. Ya sabéis que la historia cambia, vamos a poner uno random, vamos a poner esta vez una tipa y ya está, así mismo, y vamos a coger, yo que sé, distracción de cinco, bien, voy a coger estos para intentar pasar más desapercibido. Y nada, ya sabéis, también voy a intentar hacerlo sin que me vean, bueno, no lo creo, porque si voy a estar buscando una tumba también que está vacía, va a estar complicado que explore sin que me vean, ¿vale? Y también dar con Teresa e intentar encontrar los documentos, no sé lo que tardaré, pero esa es mi idea. Vale, voy a dar un poquito más té, perdido en la jungla, Charles está por arriba, localiza a Alex como siempre. Si veo la tumba me tengo que acercar, como ya sabemos, y lo primero luego también encontrar los, en los Rite Chapel, encontrarle las cositas. Aquí no hay nada, vamos mirando, a ver qué encontramos, nothing de nothing. Claro, vamos pillando más cositas nuevas. Vamos por abajo, vamos por arriba, cambia de parecer el nombre. Esto no sé qué coño es. Vamos a dejar esto. Radio, es que prefiero llevarme los sombreros. Que no sé si el sombrero sirve para mucho o poco. Pero bueno. No quiero pistolas. Esto está por ahí arriba. Vamos a seguir mirando. El aspecto que tiene la tumba no lo tengo yo tampoco muy claro todavía. Vamos a empezar a ver que aquí hay una pava siempre, o había. Una pava siempre porque ahora no está. Claro, es que cambian de ubicación también, eso es normal. A ver, aquí no me acuerdo ya como se lanzaban las distracciones. Vale, así. Conformo. Vamos a ver. Vale, esto es una Bright Chapel, es una iglesia. Igual aquí hay información que le pueda venir bien a la pava. Vamos a entrar por aquí. Yo lo voy a ir haciendo de todas las formas. Y sí, para arriba. Si no, hemos ruido. No sé si es que me ha visto. Hasta luego. A ver, por la izquierda. Aquí también es una Bright Chapel. Mato porque paso de... Paso de que luego se despierte. Aquí escondido, te va a quedar más gusto que un arbusto. Vale, entonces los Bright Chapel son estas iglesias. Eso está bien. Porque si encuentro a la colega, ya sé lo que tengo que abrir. Vale, vamos a seguir por aquí. Teresa suele estar aquí. Pero en este caso, no está aquí. Vamos a ver por aquí. Vale, este está... El amigo este. Charles. Hola. El veterano. Vamos a esperar un poquito a que termine de hablar. Vamos a preguntar sobre Alex. Aunque no quiero encontrar a Alex, quiero encontrar a la otra. Quiero encontrar a la Teresa. Pero bueno, Charles está por allí. Que siempre es bueno tener lo de Charles abierto. De Teresa no me va a saber nada, ¿verdad? A ver. Isaac, Rebeca, disciplina. Vale, Isaac, Rebeca... No me interesa mucho. Teresa... Ah, Teresa está abajo. Es verdad, Teresa está abajo. Mejor. Mejor, mejor, mejor. Vamos a buscar a Teresa primero. Y vamos a seguir buscando documentos en las iglesias, por si alguna fuera la buena. Teresa, vas a estar por abajo. Teresa, Teresa, Teresa... Deberías estar por alguna zona de por aquí. Vamos a mirar aquí. Quiero que no sea la iglesia. Vamos a dejar esto. A ver, si Teresa no está ahí... Puede que esté por el otro lado. Bueno, jugar así a la... Vamos a dejar esto ahí. Me gustaría pasar por allí. Está siempre esto igual. Que no te dejan en ningún sitio. ¿Dónde va a llegar este hombre, tío? ¿En serio? Se planta ahí su... su papo. ¿Si lo llamo para allá? Mierda. Ahí, ahí. Voy para otro lado. Y tú... Mira para allá. Ahí estamos. Teresa debería estar... Aquí. Hola, Teresa. Vengo a que me des trofeo, si puede ser. A ver si he cogido lo que necesito. Porque si no, está la cosa jodida. Si encontrar la tumba... Mira. Te voy a encontrar esto. Vale, esta me la he puesto más chiquitín. Vale, no tengo evidencias todavía, por lo que veo. Todavía no tengo las evidencias. Todavía no tengo las... Todavía no hay nada de aquí, pero... Es tan difícil de sobrevivir en este lugar. Vale, pues nada, no hay nada de aquí tampoco. Nada, habrá que seguir. No tenemos lo que hace falta. Busca... La evidencia, ¿no? Children localización. Esto no es... Esto no es tampoco... Esto no es tampoco, esto no es... Mira que he cogido cosas, pero... Pues nada, hay que seguir mirando gente en... Iglesias de estas y buscar la tumba de mientras. Lo único que me interesa. Lo que pasa es que... Te voy a buscar... Habitaciones que parezcan las iglesias estas... Blancas, las Bright Chapel. Porque ahí se supone que es donde supuestamente están. Y eso puede estar en varias zonas de casas. Entonces vamos a ir mirando. Y a ver si vamos con una... Porque en estas que no... No son iglesias, que no son... Que, pues... Eso, que no son iglesias. Pues no tiene pinta de que aquí esté... Entonces aquí abajo creo que no va a estar. La lógica me hace pensar... Que siempre es más lejos... De donde... De donde debería estar todo. Ese me ha... Ese me ha intuido. No me he puesto a mirar. Vamos a ir para The Church. De nuevo. Es que antes he pasado por aquí. Entonces... Ahora... Pasar va a estar jodido. Claro, pasar por aquí... Es un poco... ¿Sabes? Un poco ir de héroes. Vale. Vale, vete tú para allá. Esto es una Ray Chapel, ¿no? O sea... Podría estar aquí perfectamente, además. Está muy vigilada, ¿eh? Mierda. Pues no. Pues aquí al menos no era. Capilla... Capilla... Vale, puede ir por arriba. Podría haber ido por arriba, pero... Al mismo no. Vamos a ir hacia la zona... A ver si paran... Es que no creo que esté en donde el Church. Vamos a pasar por ahí y es un poco complicado. Vamos a seguir mirando por aquí arriba. Esto es zona de tiro. Aquí no creo que haya ninguna tumba. Vamos a ver... Vamos a ver... Avancen. Vale, a partir de aquí... Tenemos que encontrar... A Alex. Y a ver si encuentro... una capilla o algo creo que ahora que se está ahí metido me cago en todo botón equivocado de aquí no hay ninguna iglesia hostia qué liada tú es que Alex también está en un sitio que joder está en un sitio un poco jodido aquí dentro como para encontrar algo no 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 ¿Cómo te encontraste? ¿Mam te enviaste aquí? ¿Mam te enviaste aquí? ¿Mam te enviaste aquí? ¿Realmente? Bueno, tengo que seguir intentando encontrar el documento para la pava Pero es que no sé dónde está la capilla, tío Bueno, es que hay tantas Miraré por la parte de la derecha, tío O de la médica, arriba Vale, vamos a intentar... Ya podría irme con él o sin él Tío, se mueve mucha gente a la vez No sé ni cómo ha pasado Joder, no puedo salir por ahí Podría mirar la parte de arriba, a ver si hubiera alguna iglesia o algo No me queda otra que mirar Tampoco sé cómo es lo de la tumba vacía Vale, la médica estaría aquí No sé, el edificio es muy grande, ¿no? Como para que parezca una iglesia Sí, no, esto no es A ver Vale Bueno Vamos a ir mirando por la parte de la derecha A ver si encuentro alguna... Alguna cosa Por aquí Por aquí ni nada Este enemato Que le den por saco Si no encuentran mala suerte para mí Vamos a mirar por la derecha Mira, esta está vigilada también Es que es eso, tío Están súper vigiladas Las iglesias blancas Ya me dirás tú, ¿sabes? Buscar rápido lo que sea No hay nada, ¿no? Han encontrado muertos A ver Esto no es para atar Vale, me van a dar la alarma seguramente O si no, les importa poco que hayan muerto Esto no es, ¿no? Nada Me he cargado uno Y de momento no han dicho nada Ni bueno ni malo A ver Un poste del Che Guevara, ¿no? Pues he estado en otra En otra iglesia y nada, tío Ups Usted se ha dado la vuelta sin querer Déjeme en paz Déjeme salir También a la vez que voy buscando esto Estoy intentando encontrar La Twin Bar Pero es más complicado Esto ya he cubierto todo lo que podía ¿Dónde habrá Más iglesias? No se mira de arriba donde hay Isaac A ver si encontramos alguna iglesia más La tumba ya digo Es que no tengo ni idea de qué forma tiene Supongo que tiene forma de tumba, ¿no? Para la redundancia Bueno Mira, eso es otra iglesia Esto es otra iglesia Vale He perdido el... Me voy a poner otro Vale Esa iglesia la tengo que mirar, tío Vale Ahora están buscándome Esto está muy vigilado ahora Sí, es que es amigo, enemigo Se ve que ahora es enemigo o algo Porque... ¿Cómo puñetas voy a entrar ahí, tío? Está súper hiper mega vigilado Voy a hablar con esta Una mujer del río A ver, qué me cuenta ella Vale Vamos a ver Sobre el río Este río puede significar lo que quieras decir Es la naturaleza continuando Ignorando lo que hacemos Es la presidencia de la presidencia de Dios Es una rama de justicia destruyendo el capitalismo Las metáforas no ayudan a la gente a comer Pero no pueden ayudarme a pensar Ser inspirado Haz el trabajo hecho Vale Dame un segundito Vale, dame un segundito Vale, dame un segundito solo Que es que estoy con una cosa Medio urgente Vale 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 Vale, a ver, dame un segundo A ver, vale, joder, que es que estaba como una cosita Claridad de visión, eso es porque le hemos dado algo, seguro Le hemos encontrado algo, seguro Sería yo que me estoy volviendo loco Vale, vamos a... Vamos al lío, a ver si puedo terminar esto A ver, vamos a ver Vamos a acabar esto Vale, vamos a conseguir un trofeo Vamos a echar un vistazo El porqué Me lleva un trofeo que es este Encontrar la evidencia de Kings 1 Que Wink te pide, vale Hemos encontrado la evidencia de esa Pues yo creo que con esa evidencia lo vamos a dejar, tío Con la evidencia de la pava Porque aquí hay otra evidencia Para Teresa Pero es que no encuentro Bueno, podría intentar Mirar aquí rápidamente Si... Si puedo entrar Es que este ahora me tiene manía El de verde Y buscar rápido Pero es que me tengo que ir ya Urgentemente Entonces vamos a intentar encontrar la evidencia rápido Y si no, con la evidencia de la pava Que hemos sacado Lo dejaríamos y ya está Vamos a intentar a ver si Podemos entrar Este no es Vamos a hablar con este Vale, ahí saque este Vale, me voy a unir a la misión Porque creo que esto es un final Efectivamente Pues ya está Tomas por saco Me he unido a la misión Ya está, tío Acabado Me uno a la misión Y a tomar por saco Y acabamos Y es otra manera de Vale, genial Continúe O sea Hemos desbloqueado En el siguiente juego Puedes añadir a Freedom Talk Tú puedes ser un scooter Creo Lo hemos dado muy rápido Pero creo que Teníamos otro final Vamos a mirarlo ahora Es que Ando ahora un poco despistado Perdonad Pero bueno Vamos a mirarlo rápidamente Pues sí Tenemos el final de home Creo Es el que hemos desbloqueado Así que Tenemos ya Cuatro finales Y encima Creo que Hemos sacado un trofeo De oro De hecho Walk a Mine Finaliza el juego Con Todas las diferentes Personalidades Preacuerdos O sea Que Personalizades Diré o no Personalidades que ya están Previstas O sea Prediseñadas Supongo Hemos finalizado Con todas Y encima Hemos conseguido El trofeo De la pava Le hemos encontrado Lo que estaba pidiendo La otra Así que el próximo día Haremos más Y ya está Así que Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Y otro que sea Lo paséis muy bien Continuamos con todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Ya tenemos cuatro finales De The Church Y The Darkness Y encima Vamos completando objetivos Nos vemos Hasta lontito Chao Bye bye Hasta otra Chao ¡Gracias!